Estamos con Eduardo Anguita, periodista, escritor, entre otros libros, coautor de la Voluntad, y ahora con Daniel Cecchini, de un libro que se llama Cárceles, que compila una serie de crónicas sobre historias de vida y el presente de presos y presas a lo largo de la Argentina. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar presente. Un gusto estar acá, Pablo. Están de estreno en el canal. Exacto. Pocos meses. Hay un dato que nos llamó la atención del libro, que es que el 60% de los presos en la Argentina están sin condena, es decir, son procesados sin condena, duplica a algunos países como Brasil y triplica a otros como España. Sí, incluso la cifra esa es una cifra conservadora. De acuerdo, como es muy difícil promediar, porque necesitas la información de todos los juzgados, no están todas las estadísticas de todos los servicios penitenciarios de todas las provincias, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires es un poco más pronunciado, es decir, que vos tenés dos de cada tres presos, digamos, que están sin condena firme, con prisión preventiva, y además con situaciones que son muy irregulares desde el punto de vista de que ya se ha legitimado o naturalizado que las alcaidías cumplen con los requisitos que deben tener los establecimientos penitenciarios, decimos, se han creado lugares para que los presos no estén en comisarías, que quizás sean un poco más seguros que las comisarías, pero que no responden a lo que desde el punto de vista del derecho le corresponde a una persona detenida. Y hay un dato que también llama la atención, es que el presupuesto, por ejemplo, asignado al Servicio Penitenciario Federal es acorde a los estándares de países europeos, no así como el del sistema penitenciario bonaerense, y vos decís que uno de los problemas es que hay en las provincias de Buenos Aires superpoblación, cercana al 60%. Mirá, en las cárceles federales de la Argentina, que hay en todo el país, los que tienen delitos federales son los que van a las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, más los que cometen delitos en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, no hay un sistema penitenciario del Distrito de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, las cárceles federales, pese a que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma, sigue teniendo, así como la Policía Federal, nada más que esto no se discute. Entonces, en las cárceles federales hay algo más de 10.000 presos, y tienen un promedio de un penitenciario por un detenido, por supuesto que hay administrativos, pero digamos, proporción uno a uno. El presupuesto del Servicio Penitenciario Federal es equivalente al del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Vos te preguntarás cuántos detenidos hay en las cárceles provinciales o en las alcaidías, sumando todo, 40.000, 38.000 y pico, últimos datos. Con lo cual vos tenés que por coeficiente de preso es cuatro veces más el del Servicio Penitenciario Federal. Vos dirás, bueno, tienen cárceles en Mendoza, tienes cárceles en el Chaco, entonces quizás justifique un poco más, pero cuatro veces más te hace pensar cuando uno compara lo que es, por ejemplo, el presupuesto de cultura que tiene la Ciudad de Buenos Aires y el Partido de la Matanza, que tiene 10 veces más la Ciudad de Buenos Aires. Vos dirás, tenemos el Teatro Colón en la Ciudad de Buenos Aires. Pero cuando uno habla de la desigualdad en la Argentina, no solamente es en los grandes números que uno trata de entender desde el punto de vista de los ingresos por habitante, entonces agarrás el desil más alto y el desil más bajo y decís si el coeficiente de Gini es tal. No, acá las desigualdades y los desequilibrios se pueden llevar aún para un territorio donde la vida y la muerte están en juego. Los hospitales y las cárceles son lugares donde el primer derecho es el derecho a la vida. Por supuesto vos me dirás, bueno, pero en las cárceles van los delincuentes. Bueno, este es todo el debate que tratamos de abordar con Daniel en el libro. Justamente, así que aparte históricamente, excepto la presidencia de Sarmiento y la primera presidencia de Perón, ustedes dicen que el preso nunca fue un sujeto pensado en el sistema penitenciario para ser reinserto en la sociedad. ¿Es así? Bueno, como vos decís, nosotros nos abocamos a lo que tenemos capacidad, que es hacer crónicas, con todas las dificultades de poder entrar a los establecimientos penitenciarios, todos los problemas lógicos que uno sabe que va a enfrentar, que te dicen vení mañana y al otro día te dicen vení pasado y andá tal establecimiento y no andá tal otro y todas las vueltas, pero bueno, eso es lo que nosotros nos propusimos hacer. Pero nos parecía muy injusto no darle algunos datos relevantes a los lectores como para poder enmarcar y evidentemente, Pablo, vos como periodista y como lector también sabés que necesitas tener algo más que conocer algunas historias de vida. Por eso digo, aclarado que no soy un especialista, que ni soy un penalista ni un estudioso de las cárceles y si querés después te puedo recomendar a dos o tres personas que realmente nos sirvieron muchísimo para entender estas historias. Efectivamente, Enrique O'Gorman, curiosamente hermano de Camila O'Gorman, esta mujer que murió fusilada en la época de Rosas, Enrique O'Gorman era un prohombre, era un tipo que, por decirte así, inventó el policía de proximidad. Lo que ahora en la Ciudad de Buenos Aires se ha tratado de imponer como el policía amigo, el policía de proximidad, bueno, el policía de la esquina fue algo que puso Enrique O'Gorman al frente. ¿Qué más hizo Enrique O'Gorman? Bueno, fue una persona protagónica en la época de la lucha contra la fiebre amarilla. ¿Por qué te lo menciono? Porque Avellaneda, que era el presidente cuando se inaugura la penitenciaría nacional, piensa en una figura pública relevante para poner al frente de la cárcel. Por un montón de circunstancias que tienen que ver con cómo se veían las cárceles en esos años. El que vos mencionabas de la época de Perón también es una persona cuyo apellido nos resulta muy familiar porque es Roberto Pettinato, padre del Pettinato que todos conocemos, del músico, conductor de televisión, de este tipo entrañable. Y Roberto Pettinato era penitenciario de carrera, digamos, pero era un gran luchador, un gran luchador no social, sino un luchador de ring. Y bueno, todos saben que Juan Domingo Perón era muy afecto al deporte y cuando se enteró que había un tipo que era un oficial de alta graduación o una persona que llevaba mucho tiempo y que compartía una mirada social, en ese momento no se hablaba de ideología, lo de las ideologías es de ahora. Pero bueno, la cuestión es que Roberto Pettinato quedó al frente del sistema penitenciario. Te menciono dos cosas para no hacerlo larga. El tipo que cerró la cárcel de Ushuaia, una vergüenza nacional. Y segundo, un tipo que estaba en Suiza en el momento en el que el 16 de septiembre del 55, y había firmado los protocolos de los derechos mínimos de las personas privadas de libertad. Pero no solamente la Argentina era asignataria de estándares, se comprometía a tener estándares de prisión acorde con lo que era la Declaración Universal en ese entonces de los derechos del hombre. Y que recordó que lo de los derechos humanos se cambió después. 1948 es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Estaban los campos de concentración todavía en carne viva las sociedades europeas. Decían, no solamente la Argentina fue asignataria, la Argentina fue uno de los países que propuso los estándares más altos de respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. Y si vos decís, si hubo un país que no vivió en carne propia, por suerte, los horrores del nazismo, fue la Argentina. Sin embargo, la Argentina fue protagonista de algo que en Europa era, te diría una cosa elemental, de las personas que habían sobrevivido, de los familiares de la víctima de la Shoah, de la persecución de otras comunidades, del fin de la ocupación alemana en muchos países. Y vos decís, estaba Roberto Pettinato, un luchador, penitenciario argentino, y te aseguro que te dan ganas de escribir una novela épica, porque este personaje daría para que el gordo Soriano se hiciera un picnic. Y vos decís, ¿quiénes conocemos a Roberto Pettinato? Y no lo conocemos. Entonces, digo, tenemos tanto para hurgar en un territorio del que, lamentablemente, en los medios de comunicación no llegamos a salir de el que se pudran en la cárcel. ¿Con qué te encontraste cuando entraste a la cárcel a contar estas historias? A buscarlas. Bueno, con situaciones que yo sabía que no iban a ser de las peores situaciones, porque a los penales y a los pabellones donde pudimos ir, los protocolos que se llevan a cabo son protocolos buenos en las cárceles federales. Nos interesaba Daniel Sechin y a mí especialmente esto porque entre las personas que tienen a su cargo algunos de los programas de resocialización penitenciarios, las figuras de O'Gorman y de Pettinato no son ajenas. Y te diría, nos encontramos en algunos pabellones con chicos y chicas con delitos vinculados a delitos contra la propiedad y delitos vinculados a temas de drogas, no de consumo, sino de comercialización, de venta. Pero con chicos y chicas, en muchos casos, con severos problemas de consumo. Y te digo, te encontrás con programas que, para alguien que está ajeno a la cárcel ahora, la conocí en otros años, decís, pucha, se puede y no es cambiemos. Se puede poniendo no solamente recursos, sino talentos de gente que hace muchos años se viene preparando para una visión humanista de lo que es la cárcel. Entonces, yo digo, nosotros no fuimos ahí a embellecer las cárceles, porque además vos sabrás, viste que hay un capítulo del penal de Villurquiz en Tucumán que te quite el aliento. Pero nos interesaba también poner de relieve las historias de vida en un contexto en el cual las autoridades, más allá de toda esta cosa emblemática de condenatorias y a las personas que estén privadas de libertad, independientemente del delito que hayan cometido, bueno, se pueden hacer esas cosas. ¿Se necesita un presupuesto? Sí, pero sobre todo se necesita tener el semillero de personas dispuestas a trabajar de otra manera. Con otra cosa que me encontré es con, por supuesto, hay una variedad muy grande, pero otra de las cosas que te encontrás es que contrasta lo que te dicen los propios detenidos y los penitenciarios respecto de, bueno, en los escalones más altos de estos programas de readaptación, de estudio, de trabajo, de terminar con los consumos problemáticos, entre eso y el día después un abismo. El temor que te manifiestan, y eso vos lo habrás visto en las historias que nos contaron estas personas, el temor a reincidir es un temor que lo llevan de una manera muy concreta porque además muchos de los que están hoy pasando por programas bastante buenos son reincidentes y porque sus propios compañeros en muchos casos reinciden. Es decir, hay un abismo entre algunos de los programas que hicieron, un porcentaje bajísimo del total de los 70, 80 mil detenidos que tiene la Argentina, hay un abismo muy grande entre esos mejores programas y lo que les pasa el día después con lo que llamamos políticas pospenitenciarias. Hay una constante también que, vos la citás en una cifra, que el 90% de los presos provienen de sectores humildes, marginados de la sociedad. ¿Qué cuenta este dato? Es decir, presos que aparte con distinto origen delictivo, no solamente robo. Ese es un dato, a mí me merece dos aproximaciones. La primera es que los delitos que en general se tratan en los medios, que tienen que ver con delitos contra la propiedad y por tráfico de drogas, hay que decir que los temas vinculados al narcotráfico se han convertido en el primer delito en la población penitenciaria, y esto es un dato muy preocupante. Después, en todo caso, te hago un comentario que a mí sí me llamó la atención de lo que vi. Y la otra aproximación, te lo voy a decir brutalmente, es la impunidad. Es decir, que si sos pobre vas preso, que si cometés delitos y tenés como aceitar a los ojos de la sociedad que esos delitos, aunque estén penados por los códigos, no son perseguidos ni por el sistema administrativo ni por los jueces, y eventualmente permiten que las personas que sean condenadas puedan recurrir ante la justicia a niveles muy altos, por darte un ejemplo, por la tragedia de Once, los condenados todavía están libres. La condena fue en diciembre de 2015. El Tribunal Federal condenó en diciembre de 2015 a una cantidad de señores, desde los iriglianos hasta Juan Pablo Schiavi, están todos libres. Vos me dirás, ¿por qué? Bueno, porque tienen el derecho de que hasta que el Tribunal de Casación no se expida, estén en libertad. Cuando vos vas a los pabellones, está en lo primero que me preguntaste vos, ¿por qué los que están en las cárceles son personas que están con prisión preventiva? Entonces, están las dos aproximaciones. Acá hay un problema de dos barra tres generaciones, que en la Argentina no conocen el trabajo formal, no conocen la cultura del trabajo, están en situaciones de pobreza muy grande. El otro día el Observatorio de la Deuda Social con la Infancia de la Universidad Católica Argentina sacó su informe anual, y es tremendo porque ellos son muy cuidadosos respecto de exponer con qué metodología llegan a los datos que te voy a dar. Entonces, tienen varios abordajes y distintas metodologías. De acuerdo a cómo los midas, entre 0 y 18 años, los pobres no son el 30% o 33%, son entre el 45% y el 60%. Es decir que, cuando vos ves a chicos, y ya no es la pobreza por ingresos de sus familias, llegás al 60% si considerás la privación de derechos. Entonces, cuando un chico está privado de ir a la escuela, cuando un chico está privado de tener un baño decente, cuando tiene que dormir con sus hermanas y sus padres en la misma habitación, cuando tiene que convivir con el alcoholismo de un hermano mayor o del padre, ese chico está mucho más cercano a ser un sujeto de pobreza que no solamente sí le faltaron la canasta básica alimentaria. Entonces, esos chicos, que pueden ser titanes en el fútbol, en el estudio, en el trabajo, tienen mucho más cercanos los grupos de pertenencia y identidad que se acercan a la cultura tumbera. Porque el padre estuvo preso, porque el hermano está preso, y bueno, entonces esto nos tenemos que hacer cargo. En la medida en que no veamos que es un problema social el que estamos afrontando, en la medida en que la sociedad no lo aborde como tal, en la medida en que los medios de comunicación no lo abordemos como tal, en la medida en que no podamos hacer un encadenamiento de distintas visiones, creo que esta cuestión de que 9 de cada 10 de los que habitan las cárceles provienen de familias pobres o son pobres, en la medida en que no veamos eso, creo que vamos a entender la décima parte de lo que pasa en las cárceles. Me vas a contar algo vinculado con una historia de un preso que estaba por causa de narcotráfico. Mirá, lo que te quería contar es sobre todo lo que nos dijeron algunos penitenciarios. Pablo, los que nos contaron los penitenciarios no damos los nombres y apellidos, no solamente porque es en algún caso un pedido de ellos mismos, sino porque nosotros consideramos inconveniente que esas voces tomen estado público porque son sistemas cerrados. y varios penitenciarios nos contaron que uno de los grandes problemas es que los que llegan a la cárcel por delito de narcotráfico expresan la misma desigualdad que en la sociedad. Es decir, vos tenés una sociedad muy inequitativa y muy desigual en la cárcel, relacionado con los temas del narco también. Tenés tipos millonarios y pibes muy pobres. Pibes muy pobres y todavía en la Argentina no hay mujeres capas de la droga. En general los capos narcos son hombres, cosa que en Colombia, en México no es tan así, pero en la Argentina sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en los pabellones de hombres, cuando los pibes enteran que llega un poronga, ¿qué quieren los pibes? Acercarse. Porque es la manera de que le den un laburo. Un laburo es un laburo o de sicario o de vendedor o de poner un kiosco a sus familias. Claro. O que en la misma cárcel está cerca y ser lo que se llama un valerio, ser periferia de un jefe narco. Entonces se produce un gran problema. Pero no solamente eso, sino que muchísimos oficiales o agentes penitenciarios también están expuestos a esta misma situación. Tema que nosotros tratamos muy poco porque es muy delicado, pero también si acá tuviéramos una buena inteligencia o en Latinoamérica hubiera una buena inteligencia, se podrían conjurar algunas fugas. Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires hay muchísima gente que falta de las cárceles. ¿Por qué? Porque no llegan las cárceles. Porque llegan los juzgados y se van por la puerta. Entonces acá el problema del narco pega muy fuerte y dentro de los establecimientos penitenciarios es un grave problema. Por supuesto, además es vergonzoso, yo no los pude ver, pero me lo contaron presos y penitenciarios. Hay personas, a ver, una que es pública y que no es narco, el cura Graci, que tienen teléfonos celulares, que tienen televisores, que tienen mujeres que los visitan en la celda, porque no solamente les gustaban los pibes a éste. Los mecanismos de impunidad que genera tener dinero en la cárcel sutilmente van convirtiendo en un territorio natural que lo que hacen los directivos de los servicios penitenciarios, en el mejor de los casos, es la reducción del daño. Es decir, tratar de contener que algunos jefes narcos no se escapen como se escaparon los de la triple fuga, pero no convertir a las cárceles en un territorio donde los derechos de los detenidos sean iguales. Hay una radiografía que se expresa a partir de las historias que tiene que ver con la estructura jerárquica que existen entre los presos en función del delito que hayan cometido, en función de si se plantan o no frente a los guardiacárceles o frente a otros presos. Me gustaría que de algún modo u otro me hagas una breve descripción de cómo... El otro día estuve reviendo La naranja mecánica, una película emblemática de los años 60, y que vos sobre el final ves como el protagonista principal logran lo que los servicios penitenciarios quizás no digan de una manera explícita siempre, pero que es ínsito de las políticas penitenciarias, que es tratar de desestructurar la personalidad de quien llega a la cárcel. En algún sentido, a los ojos de esta sociedad, es comprensible, porque si llega alguien que se robó cuatro blindados, que usa el FAL con toda naturalidad, que contrata los mejores estudios de abogados, bueno, parece razonable desestructurarlo. Esos son el 1% de los presos. La mayoría de los muchachos y las chicas que llegan a la cárcel son pibes que llegan ahí y ven al dentista o al oftalmólogo por primera vez en su vida. Literalmente. Dicho por los servicios médicos. Entonces, cuando llegan, reciben el trato que tienen naturalizado los propios penitenciarios de grados inferiores por su propio origen social. Porque muchísimos de los penitenciarios provienen de familias campesinas del Chaco, de Corrientes, de Formosa. Te lo voy a decir brutalmente y no con un sentido discriminador, pero hay que entenderse así. Cuando ven un morochito parecido a ellos, pero que además es más bruto que ellos, lo muelen a palos sin ninguna vergüenza. En cambio, cuando ven a alguien que a criterio de ellos, en otras jerarquías, pero son más elevados que ellos, los tratan con respeto. Esto es una cosa dramática, porque los propios sistemas penitenciarios también son jerárquicos. Por supuesto, no solamente diferencia de ingresos, sino diferencia de capital simbólico, de cultura, de acceso al diálogo. Entonces, en medio dramático te encontrás con oficiales que están a cargo de patotas que cuando llegan los pibes los cagan a palos. Y además, están convencidos de que eso es eficaz. No lo pueden promover como reglamento, porque ni les interesa, pero nadie les dice que está prohibido a partir de mañana. Entonces, cuando vos te encontrás los sistemas de auditorías de cárceles que son múltiples, en algún momento podemos charlarlo, pero todo el mundo sabe que hay jueces de ejecución penal, organismos de control carcelario, derechos de las organizaciones como el INADI para visitar las cárceles, en fin, tenés infinidad de mecanismos, pero al sistema de ingresos, a esa ventana del primer mes, no solamente los cagan a palos a la entrada, sino que cuando llegan a los pabellones los someten y cuando te digo los someten en algunos casos o en muchos casos es además un sometimiento sexual. Entonces, esto sucede en la Argentina. Por supuesto, sería horroroso dar los nombres, sin embargo, varios de las personas que contaron sus vidas, que dan su nombre y apellido, cuentan detalles que son horrorosos. Y te voy a decir alguna cosa que es dolorosa. Algunos nos han contado en off, nosotros no usamos grabador, todos tomamos nota. Personas que no han hecho las denuncias de cómo los empalaron en las comisarías o en las cárceles. Empalar, sabemos lo que quiere decir. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tienen vergüenza, porque no quieren que sus hijos se enteren que los empalaron. Entonces, vos te encontrás con un trato deshumanizante, pero que además te genera una carga de vergüenza personal. te lo cuentan en algún exceso de llanto porque como nosotros charlamos muchas horas con ellos llega un momento que tienen una corriente de simpatía o de confianza y te cuentan cosas que vos no podés contar. Digamos, cuando decimos otro subsuelo de la patria, las cárceles son eso, son un espejo donde deberíamos mirarnos porque en la medida en que los derechos no lleguen pasan todas estas cosas como naturales. sé y hasta te diría una parte de mí tiene una mirada estigmatizante frente a los pibes y las pibas porque vos entrás a la cárcel y los ves y no dejás de pensar che guachito si vos me venís a saltar y me das un metro de ventaja yo te parto la cabeza. Lo pensás, lo sentís, yo por lo menos. Pero bueno, prefiero dialogarlo, prefiero decírtelo Pablo, yo no me quiero pintar como un humanista extremo soy y fui una persona contradictoria estoy sujeto a todos los vaivenes de esta sociedad a muchísimas de las emotividades grotescas y fascistas que me llegan y trato cuando soy cronista de verme reflejado en el pibe preso y decir flaco yo si estuviera en la tuya también aunque no sepas manejar una 9 milímetros entiendo que la lleves en la cintura y también me pongo del lado de lo que se supone que son las únicas víctimas a los ojos de nuestra puta sociedad que son las personas que fueron asaltadas fueron agredidas en algunos casos les mataron familiares no propongo una concordia pero en este libro víctimas y victimarios se están dando la mano se están matando se están puteando porque es una sociedad profundamente desigual profundamente mentirosa donde tenemos que llegar no solamente a los hospitales y las escuelas sino también a las cárceles a partir de que criterio eligieron estas historias y excluyeron otras digamos que mira nos interesaban como son crónicas historias de vida nos interesaba sobre todo gente que estuviera dispuesta a contar su vida y que contar su vida significara darles a ellos el margen de mentira que si cometiste un homicidio para decir no yo no fui el que tiró pero no que nos dijeran yo estaba a 10 kilómetros de distancia el día que se cometió el delito entonces sí dejar ese margen esto lo charlamos mucho Daniel Cecchin y yo antes de ir a hacer el libro y nos dimos cuenta y en las primeras visitas sin hacer las entrevistas ya para el libro que las personas que más podían contar eso eran los jóvenes porque no son de esos delincuentes curtidos capaces de mentir ni son tampoco las personas que porque sean porongas de narcotráfico o por delitos de corrupción están suficientemente asesoradas por sus abogados como para contarte cualquier verdura entonces elegimos presos que la mayoría fueran delincuentes y se asumieran como delincuentes pero que al mismo tiempo fueran presos sociales y dentro de eso también elegimos ya no por voluntad propia sino porque eran las opciones que finalmente no nos lo decían pero eran las reglas del juego no explícitas eran las los lugares a donde los servicios penitenciarios nos dejaban ir a lugares de jóvenes donde las situaciones no fueran tan dramáticas así que de algún modo entre la oferta que nos hacían los penitenciarios y lo que nosotros buscábamos logramos esto el lector después juzgará si resultó suficiente te reconociste vos fuiste preso político te reconociste en alguna en alguna historia de vida en la cárcel en eso me refiero tuviste algún alguna identificación no con no con las historias de de estos chicos y chicas que entrevistamos porque no nos encontramos con casos de gente que se hubiera planteado el acceso a entender esta sociedad injusta desde la ideología desde la política o desde alguna creencia religiosa o filosófica nos encontramos en general con gente bastante digamos que no la mayoría que no salieron de la villa salvo para delinquir cosa que nos interesaba mucho y yo las veces que como militante entre las villas era circunstancial nunca viví en una villa viví en barrios obreos pero no en la villa y las villas de cuando yo era pibe y militábamos no tienen mucho que ver con estas no la única identificación era con con el tema de de cierta valentía que que digamos yo percibía en mis compañeros como un elemento motriz para la militancia no te encontrás con muchos pibes y pibas que son temerarios de aquella militancia rescato la temeridad pero siempre atada a la formación al estudio a la autocrítica y de esta temeridad vos decís bueno aquello también nos aproximaba mucho a la muerte estaba cercana y de hecho muchísimos compañeros murieron están desaparecidos las sensaciones que estos pibes están más cerca de una muerte mucho más inútil o de caer en manos de del sicariato o de redes policiales o de bandas mixtas y que de hecho muchos nosotros esto no lo contamos pero muchos te dicen bueno mi límite era que en algún momento yo tenía que pasar por algún lugar y dejar la parte que les correspondía algunos lugares que cobran el peaje así que digamos si un diálogo no un emparentamiento si un diálogo porque inevitablemente uno retrocede siempre en su vida o retrocede en el tiempo no retrocede en otro sentido y de los sistemas penitenciarios no no pude encontrar paralelos porque porque todo era muy distinto nosotros como presos políticos digo nosotros me refiero a los que pasamos por las cárceles de la última época del gobierno peronista y del gobierno sobre todo de la dictadura cívico-militar muy difícil comparar para mí era un resultado muy difícil bueno Eduardo muchísimas gracias por tu presencia a vos Pablo y del gobierno a los que pasamos y del gobierno que pasamos y del gobierno